A continuación, Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias, adiós, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas. Saludos moteros, dos al pecho y uno arriba. Así es como siempre me saludan en las avenidas, en las calles, cuando nos encontramos, cuando tienen preparado el papelito para que José Velázquez los salude con el barrio, el nombre de la familia que nos ve. Saludos para el Chiqui Ferrer y su mamita, la mamá del Chiqui y de Richard Ferrer, que siempre, siempre esa señora es feliz viendo Impacto, el defensor de los motociclistas. Tengo que mostrarles mañana el video de la moto, cómo me quedó la TVM 900, espectacular, hermosa. Me la decoraron en Style 923, ahí en la avenida La Rosita, con carrera 25, el Chiqui Ferrer. Tenemos bastante información, por eso arranquemos de una. La cantidad de accidentes por irresponsabilidad de los conductores de otros vehículos. En la vía Barranca Bermeca a Portugal, subiendo en esa cuesta, un tipo saliendo de una curva y antes de la curva quiso botarse a la izquierda para orillarse a comer arepas de choclo, el desgraciado. Y eso es como las viejas, piensa que los espejitos son para maquillarse nada más o para mirarse los mocos, pero no para venir quien viene atrás. Y fregó a un motociclista. Y en la avenida La Rosita, un taxista se comió el pare, omitió la señal de pare. De esos taxistas yo no los quiero tener como conductor de mis vehículos, porque los hechos de una, el daño que le causan al patrón primero, porque el taxi va inmovilizado y deja de recibir la cuota que el banco no la perdona. Y triega a un motociclista que iba en su mótico. ¿Cuáles fueron los accidentes de fin de semana, William? El primero de los casos ocurrió en el sector del barrio San Rafael, al norte de Bucaramanga, concretamente en la carrera 15 con calle Sexta, donde una pareja fue cerrada por otra motocicleta, haciendo que perdieran el equilibrio. El motociclista que generó el percance se fue del sitio del accidente, mientras los esposos fueron remitidos a un centro médico. Otro caso de imprudencia se presentó en la vía Lebrija-Barranca-Bermeja, donde este vehículo particular invadió carril e hizo que una pareja de motociclistas cayera al asfalto. La peor parte la llevó esta mujer. Venía adelantando y el señor no apretó las luces y me doyó de una. Giró el carro de una, me doyó de una, me doyó de una. Y en la carrera 21 con Avenida La Rosita, otros dos motociclistas resultaron lesionados cuando un taxi omitió la señal de pare. En síntesis, tres hechos que dejan lesionadas de consideración a seis personas que se desplazaban en motocicletas. Increíble la cantidad de accidentes y la estupidez que cometen a otras gentes todas las infracciones al omitir las señales de tránsito. Falta de respeto. Además que los motociclistas debemos estar truchas. Nosotros somos los más vulnerables en la vía. Entonces debemos manejar a la defensiva. Si vemos que algún desgraciado se mete, reduzca la velocidad, haga algo, pero no andemos como locos en chacletas porque una moto es difícil de frenar así de una como frena un carro. Y los desgraciados de los carros a veces no les interesa. Por más que yo lleve la vía, pero a mí es el que me... Yo soy el que resulto fregado porque soy el de la motocicleta. Y a ese señero, si usted vio ese accidente que atropelló la pareja de esposo del motociclista y se voló, diga las placas, informe bien porque esos desgraciados a cualquiera de ustedes en el día de mañana los puede accidentar y no pasa nada. Y es cobarde, se sigue volando del lugar de los hechos. Eso ocurrió. Bracho Auto, la esquina de Los Satchis en Bucaramanga, restaurante Marjucos en la calle Novena. Y también Comercial Nuevo Milenio donde usted puede comprar los accesorios lujos para motos, perdón, para tractomulas, camiones a camionetas o busetas. Aquí, en Bracho Autos, de la carrera 21 con calle 55 esquina, lo ponemos a estrenar taxi de todas las marcas. De contado, al mejor precio del mercado o a crédito sin tanto requisito. Pero si lo que quiere es un carro usado, también se lo vendemos con garantía y en excelentes condiciones. Bracho Autos, nos respaldan más de 32 años y el buen nombre que nos han dado más de 10.000 clientes satisfechos. Bracho Autos, Carrera 21, calle 55, la esquina de Los Satchis en Bucaramanga. Ahora, frente al Parque Cristo Rey, diagonal a la Universidad Santo Tomás, restaurante, parrilla y comidas rápidas Marjucos. Lo mejor en comida típica santandereana. Comidas rápidas al carbón. De lunes a viernes, almuerzos ejecutivos Marjucos. Voy a arrancar. Que su camión, buz o camioneta se vean como la más bonita en la vida. Embellézcalos con lujos y accesorios de Comercial Nuevo Milenio. Somos importadores directos y distribuidores autorizados de lujos y accesorios. Luces LED de lujo para tractomulas y buses. Venga y haga su compra directa con los grandes descuentos que solo Comercial Nuevo Milenio te pueden dar. Espectacular Comercial Nuevo Milenio. Saludos para Dianita Araque y para su esposo Felipe y para su hijo Felipe Piño que nos está viendo. Saludos moteros también para los amigos del Motolocos, un club de scooter que se reúnen en el barrio El Rocío los jueves a las 8 y 30. El presidente se llama Oscar Vargas de Motolocos que gracias por el apoyo y también se llama Revolución Scooter Bucaramanga. Saludos para Carlos Cárdenas que dice José, ocurre lo siguiente. Desde hace tiempo no se ha hecho nada por remediarlo. El puente peatonal que hay en el bosque o sea frente al Carrefour del bosque el puente da hasta el otro lado o sea el barrio Molinos Altos. Tengo familiar que trabaja en la clínica de la Lula y la Foscal y tienen que transitar todas las madrugadas desde el puente subiendo desde Molinos hasta el otro lado o sea hasta Carrefour. Pero a ver qué pasa. Ah bueno, vamos a leerle lo que pasa. El horario en que empiezan a pasar los empleados de la Constructor es a las 3 y media de la mañana los que entran a trabajar a las 4 y después pasan otra vez a las 4 y 30 de la mañana los que entran a las 5 de la mañana. Siempre hay dos tipos acá al lado del puente esperando que pasen las señoras y las atracan con cuchillos. Ese es el pan de cada día dice nuestro amigo. No le dan tiempo de correr porque salen de ambos lados uno por un lado y otro por otro a atracar a las señoras. Se esconden las matas y así han robado a más de un empleado de la Foscal. La policía no hace presencia a esas horas. Oiga, pero ¿qué hacen los policías del calle Cañaveral? Solamente enamorar e ir a pedir comida gratis y bebidas en los negocios como si no le pagaran a la policía con plata sino con botones. A mí me da tristeza eso que de verdad no están protegiendo a la gente que trabaja en esos policías. Se esconden entre las matas y así han robado a más de un empleado de la Foscal. La policía no hace nada. A esa en la madrugada no se ve nadie ni patrullajes. Gracias y que Dios los bendiga y para adelante me dice este amigo que denuncia este caso en el puente peatonal del Molinos. Saludos moteros también. Ah, ya lo dijimos para Motolocos, para Wendy Ayala que nos está sintonizando. Patricia Monroy Rojas también para Darwin Orduz Valide Herrera Arevalo Fernando Arevalo David Bucaramanga Andrés Olarte Jorge Luis Prada Naydú Ospina en Barquisimeto, Venezuela. Seguimos. Miren ustedes lo que ocurrió. Los tachistas de Bucaramanga están cansados de que les toca trabajar duro y no les reconocen prestaciones sociales. De que la policía cada rato les hace reuniones pero los siguen atracando no los protegen. ¿Qué dicen los tachistas? Sí, para toda la audiencia del Canal TRO. Bueno, Fernando comentemos a la gente cuáles son las razones de este plantón o de este plan tortuga que se está haciendo o que se piensa hacer en esta tarde. Es imposible que en pleno siglo XXI existan personas que trabajan 14 horas diarias y no tengan derecho a pensión, cesantía, liquidación, etc. Además, estamos protestando por la inconformidad que tenemos los que trabajamos en el servicio público de transporte suscitada por la mala planeación y la ineficiencia de los funcionarios públicos encargados de esta misma implementación de servicio. ¿Qué moló un poquito a la gente cuando inicia el plan Tortuga? ¿A qué horas y cómo van a movilizarse ustedes? ¿De qué manera? El plan Tortuga va a ser una protesta pacífica, escalonada con el propósito de no traumatizar tanto la ciudad. Vamos a andar en velocidades mínimas que están permitidas por la ley durante las horas pico entre las 6 y media de la tarde y las 8 de la noche y las 7 de la mañana y las 8 y media de la mañana. ¿En dónde? ¿En qué ejes viales? En todos los ejes viales de Bucaramanga. Se dice que el 22 se iniciará un paro o un cese de actividades por parte de los transportadores de buses. El inconformismo del sistema público de transporte es tal que logró unirnos por primera vez. Buses convencionales y taxistas van a unir sus fuerzas el 22 de octubre en un plantonazo para que la ciudad entienda que fueron las autoridades los que lograron destruir el sistema público de transporte que se ve traducido en pérdidas millonarias. Pues ojalá de verdad hagan algo los taxistas. Me gusta este dirigente me convence porque está bien preparado y bien hablado. No como hay dos o tres que son chancletudos ahí puros parecen parecen ¿cómo le digo? Bueno, mejor no los ofendo pero de verdad huelen hasta hasta chucha porque ni se bañan los desgraciados esos ni que dirigentes de los taxistas. ¿Cómo les parece? Mal hablados no saben no conocen las leyes nada pero ah pero eso sí cuando vienen elecciones los desgraciados les dicen ah señor candidato a la alcaldía señor candidato a la gobernación tengo 12.706 taxis y sus familias que lo vamos a apoyar bueno sí ¿cómo van a apoyar? No pues si quiere deme 50 millones de pesos y así oiga y le sacan de plata bastante plata a los desgraciados dice que comprometían los votos de los taxistas y los taxistas no les para volar y a ellos no le hace caso ni la mujer mucho menos le va a hacer caso a los taxistas ay Dios Ford Plus Chipichapa y Santanderiana de casco donde usted debe ir a comprar los cerrajes de protección mañana vamos a pasar una nota sobre eso Bicicleta Milán donde puede comprar la bicicleta para los niños porque ya estamos en el mes de los niños y manejar en Lebrija Girón Florida Blanca Piedecuesta y Bucaramanga Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro Ford Plus como importadores directos y fabricantes aquí encontrará todo en cascos y accesorios para motociclistas por la carrera 18 en el sector de la Concordia a los puntos de venta Ford Plus Chipichape Santanderiana de cascos amplios espacios para su comodidad 5 almacenes y un punto de fábrica outlet clubes motociclistas este es su lugar Ford Plus en Bicicletas Milán estamos de aniversario por eso rematamos todas las bicicletas hasta con el 30% de descuento bicicletas para niños tipo moto de Ben 10 y Cars bicicletas para niñas princesas y playeras para que se ponga en forma bicicletas estáticas y magnéticas bicicletas eléctricas no necesita flaca gasolina ni SOAT para ir al colegio o a sitios cercanos bicicletas Milán descuentos de aniversario hasta el 31 de octubre papi ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado seguimos el impacto el defensor de los motociclistas saludos en Popayana Manuela Paz Herrera que nos está sintonizando también saludamos también saludamos a todos los amigos a todos los amigos venezolanos a Cahuiby quien nos está promoviendo el encuentro próximo encuentro del 21 y 22 de noviembre en la península de Paraguana en Punto Fijo Venezuela en el estado Falcón para que vayamos al gran encuentro de motos custom y altos cilindrajes este fin de semana nos vamos para el evento de Varinas en Venezuela porque nos están promoviendo nos están invitando saludos para Daisy Melgarejo también para Elisita Martínez que está en sintonía de impacto el defensor de los motociclistas Nelly Pinzón Pérez también está sintonizando los saludos motero en Pidecuesta Uñerito se fue para un balneario amenazó a todos con un revólver de un tiro con un changón faltó un arrecho que le hubiera puesto un leñazo en la cabeza al desgraciado atracó a más de uno le robó los celulares pero la gente alertó a la policía y lo cogieron El caso se presentó cuando este menor apareció con revólver en mano y amenazó varias personas que partían en un balneario de Pidecuesta Llega a un balneario del municipio de Pidecuesta con arma hurta unos celulares El oportuno llamado a la comunidad le permitió a la policía dar con el joven 17 años y recuperar algunos celulares que había robado Dan aviso oportuno la policía nacional se aplica el plan candado la patrulla al cuadrante atiende rápidamente este requerimiento se inicia una persecución con las características que nos dieron del sujeto y finalmente se va la captura aquí de resaltar pues que la gente ya tiene el número del cuadrante sabe a quién a dónde llamar oportunamente y gracias a esa información la buena comunicación que hay con la policía nacional se pueden estar este tipo de resultados El menor ya era reconocido por la comunidad de Piedecuesta por este tipo de acciones delincuenciales Un joven que en las reuniones que ha tenido mucha queja y que lo estábamos prácticamente era como un objetivo y que finalmente pues se pudo dar con la captura de él En lo corrido del año la policía metropolitana de Bucaramanga ha capturado 1.511 personas por delito de hurto lo que significa que en promedio cada día cinco personas son judicializadas por esta acción delictiva Bueno faltó un arrecho que le hubiera puesto un leñazo de dinero para tirarle la cabeza un desgraciado eso para que caiga la misma ley de ellos Carbon y leña en todas las sedes hay que ir a comer hay que ir a disfrutar y armó parse en la ciudad de Medellín para que si usted tiene un negocio y usted quiere instalarle defensas porta equipajes porta maletas o por baúles o todo que hay a las motocicletas pues pídalos para que la gente se los compre porque usted puede vender y puede ganar este producto que se vende todos los días como pan caliente para las motocicletas de bajo y de alto cilindraje Arbopars pilla la dirección el teléfono y el correo electrónico para que pida de lunes a viernes al mediodía en Carbon y Leña Parque Turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute cazuela de frícol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo Carbon y Leña Parque Turbay Carbon y Leña diagonal a la iglesia a la consolata del Mutis y ahora Carbon y Leña en Cañaderal asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695-9942 695-3756 683-76-79 691-3317 Arbopars tiene la protección y el equipamiento para usted y su motocicleta Arbopars para motos de alto y mediano cilindraje soporte para maletas blandas y en aluminio barras de protección de carenaje Arbopars herrajes para todas las marcas de motos Pídalos en el almacén de accesorios de motos de su confianza Seguimos en impacto el defensor de los motociclistas Saludo Motero 6 millones de pesos se robaron unos delincuentes que ingresaron a una licorera de la calle 56 arribita la 27 y con un cuchillo amedrentó a la empleada de la caja para que la empleada de la cajera para que le entregar el dinero pero son brutos brutos y medios los estaba esperando en un carro Los ladrones se bajaron del vehículo intimidaron con arma blanca a una mujer que se encontraba en el interior del lugar para llevarse el botín La muchacha estaba ahí con el compañero los dos solos y tal vez el compañero estaba ocupado y ella pues llegó el muchacho y pidió una cerveza no sé pidió una cerveza y cuando la muchacha le jugaba la cerveza él dice que sacó un cuchillo y la amenazó y le pidió lo que tenía en la caja 6 millones de pesos en el bolsillo y con cuchillo en mano intentaron huir por la calle 16 Un carrito rojo era el que iba a los manes Un empleado del bar lo siguió en un taxi dio aviso a la policía pero el hombre que tenía el dinero en su poder escapó el que conducía el vehículo fue detenido Entonces el muchacho se dio cuenta que el man llegó y se montó en un carro y él se montó en un taxi que precisamente en ese momento pasó y el de taxi lo persiguió con él y por aquí en la 27 con algo lo capturaron Bueno pero de que coge al otro lo coge porque la gente cree que las cosas le quedan así facilita Saludo para William Benítez que nos está sintonizando William Saludo Montero para usted para su novia y también para Marce Delgado para todos a su mamita Marielena a su hija que tiene siete añitos a Mafe que no se vende del programa a todos Dios le bendiga y ahí está muchas gracias también para Wendy Ayala para Laura Márquez que también nos sintoniza en este momento seguimos miren ustedes cómo podemos que ah perdón cómo podemos ir a hacer la revisión técnico mecánica de las motos de los carros en un solo sitio no vayan a ningún otro CNT Boulevard Santander carreras 17 y 18 y para que vayamos también al gimnasio Pitfall a ponernos en forma Amigo taxista Amigo conductor ¿Sabía que todos los vehículos del país deben tener el certificado nacional tecnomecánico y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos los estándares exigidos por el Ministerio de Transporte CNT Kilómetro 2 Vía Girón PBX 637 0212 CNT Marca la diferencia Pitfall Más que un gimnasio es un centro de acondicionamiento físico y de prevención del riesgo cardiovascular Convenios institucionales y empresariales Aproveche los planes estudiantiles y vacacionales Pitfall Centro de Acondicionamiento Físico Carrera 27 con calle 32 esquina Parque de los Niños Seguimos en impacto el defensor de los motociclistas Saludo motero para todos los televidentes que en Bogotá nos están sintonizando Enrique París Los que vamos a ir al encuentro de motos custom y alto cilindraje en la Dorada Caldas El puente de noviembre El puente del reinado de Yesen Cartagena Vamos a estar los moteros de Bucaramanga Los Cruciers Los de Club Renegados Bueno Los Gonovay Querreas Todos los de alto cilindraje vamos a estar en la Dorada Caldas a cuatro horas no más de Bucaramanga en motocicleta Saludos para Nelly Pinzón Pérez que también nos sintoniza y su hermana Yamile nos sintoniza en este momento Seguimos En el barrio Alcinal al norte de Bucaramanga capturaron a dos hermanos asesinos y tenían antecedentes por otros delitos Los hermanos 19 y 23 años conocidos con los aliados de Popetón y Pesadilla son señalados del homicidio de un sujeto de 35 años que era conocido con el alias del tuerto quien murió producto de una herida con arma cortopunzante El sector donde se llevó a cabo la captura fue en el barrio Alcinal del norte de la ciudad Estos jóvenes de 23 y 19 años se realizó la captura mediante la solicitud que se encontraba por orden judicial en coordinación con el CTI se encontraron en este sector igualmente se efectuó la captura y así mismo se dejó a disposición de la Fiscalía General de la Nación La policía asoció este hecho con el negocio de la venta de cobre ya que después de asesinar a la víctima los hermanos le robaron varios kilos del metal Dos personas las cuales estaban solicitadas mediante orden de captura solicitada por orden judicial de la Fiscalía General por el delito de homicidio en concurso con hurto Con este nuevo caso en lo corrido en 2014 ya han sido capturadas 184 personas en el área metropolitana de Bucaramanga por el delito de homicidio Bueno, pero todas más ráticas fuera de circulación en Carbón y Leña en el Parque Turbay hay almuerzos ejecutivos todos los días deliciosos los asados al carbón además en Cañaveral hay almuerzos ejecutivos todos los días Carbón y Leña Cañaveral está junto a Comultrasan y los domingos también hay asados al carbón y el Grupo Manejar en la glorieta del Parque San Francisco tiene también escuela de automovilismo para que aprenda a manejar con el Grupo Manejar precisamente y también tiene inmobiliaria todo el Grupo Empresarial Cristiano Manejar y en Chipichape Fort Plus y Santanderiana de Cascos en la Concordia encuentra usted todo más barato accesorios cascos chalecos maletines o portamaletires maleteros de las motos rajes de protección todo búsquelo allá en Fort Plus Chipichape y Santanderiana de Cascos Ahora en Cañaveral Carbón y Leña diferente y mejor que los demás porque todas las comidas rápidas son al carbón compre dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo los super martes y jueves de promoción carbón y leña Cañaveral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 6840576 6183871 carbón y leña Cañaveral papi ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada no mi amor cuidado papi renueve el seguro original para motos vehículos particulares y públicos con el grupo manejar y recuerden manejen seguros con el grupo manejar glorieta del parque san francisco o llámenos al PBX 683 2500 y se lo enviamos a domicilio los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro Ford Blast como importadores directos y fabricantes aquí encontrará todo en cascos y accesorios para motociclistas por la carrera 18 en el sector de la Concordia los puntos de venta Ford Blast Chipi Chape Santanderiana de cascos amplios espacios para su comodidad 5 almacenes y un punto de fábrica outlet clubes motociclistas este es su lugar Ford Blast seguimos en impacto defensor de los motociclistas saludo para Sergio Andrés Flores niño para su esposa Laura Marcela y su hijo Juan David que están sintonizando el programa siempre todos los días y hay que estar pendientes de los accidentes y todas las cositas saludos seguimos el que pasó en Cúcuta con los militares venezolanos los soldados que muy campantes ingresan cada que les da la gana territorio colombiano armados atropellan a la gente les roban el mercado les roban cosas ingresaron armados con un carro que tal estos desgraciados en cambio a un colombiano que vaya a hacer un mercadito de 20 mil pesos le quitan el mercado que lleva no es contrabandista pero le quitan el mercado y lo meten a la cárcel dice que por contrabando en cambio pasan los camiones dejan la mordida ellos no reciben plata toda la plata van y se la llevan allá a un civil desde por allá el del camión que lleva contrabando que lleva gasolina que lleva arroz que lleva harina pan que lleva leche que lleva jabones útiles de acero toda esa cosa dice un código ya ha arreglado todo y ahí pasa el contrabando y no pasa nada pero a una familia si la friegan en cambio a estos militares el gobierno colombiano los devolvió como si nada en cambio vaya acá hay un policía o un militar allá con uniforme o así de civil nada más los apresan y de forma un tremendo show los venezolanos nosotros le hacemos un llamado al señor santos de que se haga sentir ante la cancillería venezolana y que nos den una explicación de por qué esta gente pasa a nuestro territorio viola nuestro territorio y nadie dice nada los entregan el día de ayer en la tarde los entregan como si nada o sea donde hubiera sido un policía que agarren allá un colombiano cuántos colombianos no hay presos allá por hacer un triste mercado de mil bolívares no porque eso es un abuso que están haciendo y están tratando la gente muy mal al colombiano eso es un abuso que están haciendo eso no no puede ser así los presidentes eso no puede ser señor maduro cómo va a creer que le van a quitar un mercado a una persona de mil bolívares y es que la situación es tan delicada que hasta el momento ninguna autoridad ha entregado un partido oficial de lo que realmente ocurrió sin embargo se había especulado que los militares habían cruzado de manera descuidada el puente Francisco de Paula Santander en su vehículo sin embargo se conoció una versión diferente al parecer esta incursión hacia territorio colombiano no se dio por el puente internacional sino por una de las trochas que unen a Venezuela con Colombia y por donde generalmente se viene haciendo intercambio irregular de comercio el famoso contrabando que pasa por las trochas es una de las versiones que se tienen en este sector y es que eso es lo que ha causado molestia que los militares ingresaron a Colombia por una de las trochas precisamente incursionando en contra del contrabando que se trae desde Venezuela para Colombia si ellos se pasaron por la trocha del italiano pasaron ese don todo ese recorrido por Postobón y llegaron hasta aquí según ellos según ellos es que se equivocaron según ellos es que se equivocaron pero imposible no van a conocer el territorio colombiano y el territorio venezolano una persona que siempre la pasan patrullando no van a conocer eso da rabia eso da indignación que pasen unas personas armadas donde hubieran sido policías colombianos que hubieran pasado para allá los eran tildados de paramilitares increíble ¿no? eso es cierto lo que decía ese señor pero bueno tenemos un gobierno colombiano muy blandengue pero que casi le rinde pleitesía al gobierno de Chávez y así no es así no son las cosas increíble el gobierno de Chávez digo de Maduro saludos vamos a saludar a unos televidentes que se han unido al grupo de impacto el defensor de los motociclistas y quieren que los salude también para Luis Carlos Hernández saludos motero de parte de Lucho de Incolmoto llamas a Clark que sí Luchito saludos Lucho también saludo para Andrés también saludo para el florideño que dice que comparta videos que está pasando por la calle que menos de cuatro años hemos tenido más de tres accidentes no huecos o cráteres sí en Florida Blanca también tienen ese grave problema bueno seguimos nosotros Adel si me engarejo está firme pero falsita si no ¿qué pasó con el ¿qué vamos? perdón con Bicicleta Milán al fin ya se acabó la promoción o no y para hacer el embellecimiento de la tractomula del camión de la camioneta de la buseta podemos ir a comprar barato a precio de mayorista como si mejor dicho más barato que lo que venden en la carrera 19 de los instaladores es cierto en Bicicletas Milán estamos de aniversario por eso rematamos todas las bicicletas hasta con el 30% de descuento bicicletas para niños tipo moto de Ben 10 y car bicicletas para niñas princesas y playeras para que se ponga en forma bicicletas estáticas y magnéticas bicicletas eléctricas no necesita placa gasolina ni SOAT para ir al colegio o a sitios cercanos Bicicletas Milán descuentos de aniversario hasta el 31 de octubre que su camión bus o camioneta se vean como la más bonita en la vida embellézcalos con lujos y accesorios de comercial nuevo milenio somos importadores directos y distribuidores autorizados de lujos y accesorios luces LED de lujo para tractomulas y buses venga y haga su compra directa con los grandes descuentos que solo comercial nuevo milenio te pueden dar seguimos en impacto el defensor de los motociclistas saludo para los moteros venezolanos para Arnoldo Pulido de Varinas estado Varinas Venezuela que también nos está sintonizando también para mi amigo Honorio Gómez que si estamos listos para la dorada claro que estamos listos para la dorada honorio ahí estamos en la jugada listos para ir a rodar también un saludo para su compañera y para su hermanita Sofi que nos están sintonizando en este momento capturaron a unos ladrones cuando estaban haciendo lo que saben hacer y lo venían haciendo desde hace mucho tiempo o sea mecheros que son mecheros que la muchacha entra engaña entretiene a la muchacha la empleada del almacén mientras tanto el otro con una bolsa va metiendo ropa va metiendo cosas debajo se roba los celulares o las viejas se meten entre los calzones mercancías pero los cogieron los integrantes de esta pareja de 36 y 43 años eran reconocidos delincuentes señalados por comerciantes del centro de Bucaramanga y caracterizados por la manera de engañar a sus víctimas para llevarse las mercancías son las modalidades de estos mecheros que utilizan diferentes modalidades para poder engañar a los administradores a los vendedores que hay en los establecimientos comerciales para finalmente hurtarse en estos elementos de una manera sigilosa sin que se den cuenta sus propietarios o sus empleados y de esta manera pues ellos cometen estos ilícitos pero afortunadamente se dan cuenta oportunamente informan a la policía la policía los logra identificar los captura en flagrancia recuperando el reloj que se había sido hurtado en el último hecho que sirvió para su captura la pareja sustrajo con engaños un reloj avaluado en un millón doscientos mil pesos en el momento antes habían hurtado un reloj de aproximadamente un millón doscientos mil pesos en un establecimiento comercial y gracias a la oportuna intervención de la policía se logra su captura en flagrancia y se ponen a disposición de la respectiva autoridad en lo corrido del año 402 personas han sido capturadas en el área metropolitana de Bucaramanga por el delito de hurto bueno que siguen capturando rata lo siguen capturando bien por eso me encanta este producto es excelente fibrocel porque a mi me ha ayudado a bajar el tamaño de la barriga porque a uno le desocupa toda la cañera es como si a usted le echara un diablo rojo a la cantarilla para que le saque toda esa basura que tiene adentro eso le pasa a uno haga la prueba y verá cómprenlo pero mire yo ya voy por la tercera por tercera caja porque que cosa tan buena para uno dormir bien comer bien y no subirse de peso además evita muchas enfermedades porque se dan a través de lo que se acumula en el colon además tiene epalif que es un producto que limpia el hígado lo pone a usted pero bien sobre todo cuando esas personas que toman mucho que condimentan demasiado la comida o las personas que tienen mal aliento olor fuerte al sudar bueno muchos muchos problemas que pueden ocasionar con el hígado intoxicado eso lo desintoxica también y el plus forte con quinoa excelente para ganar peso ganar masa muscular y sobre todo para evitar los problemas de calvicie impotencia que tenemos algunas personas cuando no tenemos un régimen alimenticio bueno no hacemos deporte no o tenemos malos hábitos alimenticios o de bebida eso es bueno vamos con nuestros clientes y luego vamos con fibrosen para que anoten el número y hagan sus pedidos ya o vengan mañana y compren el producto ahora frente al Parque Cristo Rey diagonal a la Universidad Santo Tomás restaurante parrilla y comidas rápidas marjucos lo mejor en comida típica santandereana comidas rápidas al carbón de lunes a viernes almuerzos ejecutivos marjucos aquí en Pracho Autos de la carrera 21 con calle 55 esquina lo ponemos a estrenar taxi de todas las marcas de contado al mejor precio del mercado o a crédito sin tanto requisito pero si lo que quiere es un carro usado también se lo vendemos con garantía y en excelentes condiciones Pracho Autos nos respaldan más de 32 años y el buen nombre que nos han dado más de 10 mil clientes satisfechos Pracho Autos carrera 21 calle 55 la esquina de los taxis en Bucaramanga FibroCen FibroCen es un producto 100% natural además recuerde que el principio de cualquier enfermedad es tener un colon intoxicado límpiese con FibroCen y tenga una mejor salud y ponga atención si usted está por empezar un tratamiento de salud recuerde que lo primero es evacuar las toxinas de su organismo de todo su cuerpo por supuesto con FibroCen y el precio que le estamos dando por oferta extraordinaria únicos días por el lanzamiento es un espectáculo según los expertos la mayoría de los trastornos de salud son a consecuencia de un colon tóxico ¿por qué? simplemente porque la tradición de comer y beber comidas cargadas con preservativos químicos harina blanca azúcar grasas alimentos mucosos que son productos derribados de leche tabaco alcohol y aún el aire que respiramos causa una acumulación de materia fecal estancada en el trecho intestinal FibroCen FibroCen es un producto 100% natural además recuerde que el principio de cualquier enfermedad es tener un colon intoxicado límpiese con FibroCen y tenga una mejor salud y ponga atención si usted está por empezar un tratamiento de salud recuerde que lo primero es evacuar las toxinas de su organismo de todo su cuerpo por supuesto con FibroCen y el precio que le estamos dando por oferta extraordinaria únicos días por el lanzamiento es un espectáculo los problemas en la próstata afectan a un alto porcentaje de hombres mayores de 50 años cuídate Prostalex previene y alivia la inflamación de la próstata Prostalex millones de hombres en la próstata inflamada es decir 8 de cada 10 hombres en el planeta sufren de próstata inflamada plan a una comida deliciosa plan b tomar epaliv plan a una barra bien prendida plan b tomar epaliv yo aconsejo a mis pacientes tomar epaliv porque es rico en vitaminas b coenzima q y silimarina que ayudan a reconstruir naturalmente tu hígado de las grasas y el alcohol toma una cápsula cada 12 horas y únete al plan b de epaliv epaliv si funciona producto comprobado no podía caminar me sentía llena el estómago con mucho peso me dolía mucho la espalda y me dolían las piernas a medida que pasó el tiempo me hinchaba me sentía como si mi persona en mi cabeza iba a explotar estuve muy enferma entonces acudí a mi médico y mi médico me recetó que tomara epaliv después de darle a mis pacientes el tratamiento de epaliv durante 30 días tuvieron una evidente mejoría en su hígado como lo podemos observar los altos niveles de colesterol trinicéridos y enzimas hepáticas bajaron por eso sigo recomendando a mis pacientes epaliv porque es un producto comprobado que cuida tu hígado de las grasas y el alcohol nuevo plus forte con quinoa combate la caída del cabello flacidez de la piel artritis osteoporosis contiene aminoácidos y colágeno también combate el agotamiento físico y el estreñimiento ideal para personas bajas de peso con manchas o arrugas en la piel no pierda la oportunidad de adquirir este producto a un precio increíble llame ya nuevo plus forte con quinoa nuevo plus forte con quinoa combate la caída del cabello flacidez de la piel artritis osteoporosis contiene aminoácidos y colágeno también combate el agotamiento físico y el estreñimiento ideal para personas bajas de peso con manchas o arrugas en la piel no pierda la oportunidad de adquirir este producto a un precio increíble llame ya nuevo plus forte con quinoa plus forte con quinoa buenísimo yo lo estoy usando ya yo no tengo problemas ni alcohol ni nada de esas cosas pero es bueno una limpieza hepática porque si uno no se mantiene limpio en su organismo lógicamente de allí van a aparecer muchas enfermedades que usted puede evitarse es mejor comprar todos estos productos en Cúcuta fueron capturados dos atracadores venezolanos les habían dado una leñera cuando los cogieron están acusados de matar también a otras personas en atraco venían robados aquí atracados y pum cuando los buscaba la policía se iban y querían volver a hacer de las suyas pero tenga le echaron le echaron mal los policías y los cogieron armados como Daniel Alejandro Contreras de 25 años de edad y Víctor Manuel Andrade Acevedo fueron identificados dos venezolanos que según las autoridades colombianas harían parte de una red de atracadores uno de ellos habría causado la muerte de un hombre en medio de un atraco en el barrio Sevilla en Cúcuta después de cometer este hecho el año pasado se encontraba huyendo en Venezuela y nuevamente había retomado su accionar delincuencial por eso tras una información privilegiada se tenía conocimiento del mismo se estableció unas labores investigativas con apoyo de las unidades de vigilancia del cuadrante y las unidades especializadas y se sabía que estaba delinquiendo en un sector cercano a Villa Antigua durante el proceso falla de una pistola con la cual según los cotejos macroscópicos las vainillas halladas en el lugar del crimen pertenecerían a esta arma que estaba en poder de los capturados lo importante es la confianza en las autoridades de que la gente denuncie estos hechos delincuenciales donde pueden verse inmersos estos sujetos que fueron puestos a disposición de las autoridades competentes la policía invita a la comunidad para que denuncien si han sido víctimas de estas dos personas y así evitar que la impunidad en estos hechos delictivos continúe en Cúcuta y su área metropolitana bueno le están dando duro también a los que hacen que armar a los venezolanos porque la mayoría de los venezolanos son gente buena vamos con ArmoParts donde usted puede encontrar los cerrajes de protección y todas las defensas para la moto y para que los pida en su distribuidor en el almacén de motos de su confianza y a revisar los carros las motos no vayan a ninguna otra parte solamente kilómetro 2 de la Vía Girón CNT y Boulevard Santander carreras 17 y 18 ArmoParts tiene la protección y el equipamiento para usted y su motocicleta ArmoParts para motos de alto y mediano cilindraje soporte para maletas blandas y en aluminio barras de protección de carenaje ArmoParts herrajes para todas las marcas de motos pídalos en el almacén de accesorios de motos de su confianza Amigo taxista Amigo conductor ¿Sabía que todos los vehículos del país deben tener el certificado nacional tecnomecánico y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos los estándares exigidos por el Ministerio de Transporte CNT Kilómetro 2 Vía Girón PBX 637 0212 CNT Marca la diferencia Seguimos en impacto el defensor de los motociclistas Saludo para Xiomara Sarmiento Y para el Club CBF 110 que tienen el encuentro regional en Manizales o van a ir mi amigo Andresolarte y todos los miembros mis panitas Saludo motero para ellos del Club CBF 110 al encuentro regional CBF en Manizales el 15, 16 y 17 de noviembre Una experiencia única en dos ruedas para que se afilinen a este club También saludos para el Gordo del Club DT y el Club RX Club Dos Tiempos que nos está sintonizando Gordo a su esposa y a su hijita que también Saludo motero para ellos porque son fieles televidentes de impacto Saludo motero Seguimos Para Ah, perdón Para evitar el matoneo el robo de celulares la prostitución los tipos que van a vender droga Bueno toda la pendejada que ocurre alrededor de los colegios y a los ñeritos que van a formar peleas y a enamorar a las ñeritas pues la alcaldía de Bucaramanga instalará 10 cámaras de seguridad perdón más de 10 cámaras de seguridad en 10 colegios 10 colegios de Bucaramanga se beneficiarán con la dotación de cámaras de seguridad para mitigar los casos de matoneo tráfico de estupefacientes riñas y otros problemas que afectan a los jóvenes Tenemos matoneo tenemos bullying consumo de sucesiones psicoactivas prostitución diferencia y violencia hasta interfamiliar y muchos índices de alta falta de tolerancia La entrega es de 500 millones de pesos distribuidos en elementos tecnológicos de seguridad El colegio INEN el colegio Santander el colegio Damas o Zapata el colegio Camacho Carreño Maiporé Santo Ángel promoción social son algunos de los colegios que vamos a tener ya la seguridad articulados con el sistema cerrado de televisión que tiene la ciudad de Bucaramanga monitoreados por la policía Representantes del sector académico esperan que con las cámaras se resuelvan de manera inmediata este tipo de casos que afectan directamente a la convivencia Nuestra eterna gratitud a la Secretaría del Interior a la Alcaldía al señor Alcalde porque van a de verdad que si va a ser muy importante para nuestra institución contar con esta cámara puesto que en la CDA especialmente nosotros convivimos 3.000 personas que a diario estamos entrando y saliendo una apuesta a la seguridad que se extenderá a otras instituciones saludo para Leonardo Fabio Parra que nos está sintonizando y que dice que piensan subir el precio del SOAT no, eso lo suben cada año todavía no todavía no también saludo para Iván Darío Flores que está en sintonía y es fiel televidente que nos felicita para Sonny Weimer que también nos está sintonizando para ¿quién más? ¡uh! pero aquí que mete mucha publicidad ¿qué es eso? para Primo Cáceres fiel televidente toda la noche reporta sintonía en el Barrio Norte en Esperanza 2 Luis Lorenzo Rodríguez también para Darwin Álvarez Jenny Acuña Caterina Acuña ¡uh! qué cantidad de gente la que está sintonizándonos en todos los barrios de Bucaramanga y para los que han pedido unirse al grupo de impacto el defensor de los motociclistas saludo motero para John Rod Fonseca Andrés Mesa Miguel Ángel Márquez Primo Cáceres en fin muchos televidentes que han pedido unirse al grupo de impacto porque yo no puedo agregar amigos al Facebook así que no me manden invitaciones también para Luis Carolina Carolina Espinel para Monita Milena Rodríguez bueno son muchas las personas que a esta hora nos sintonizan también en la ciudad de Medellín Mariana Acevedo y Marialena Montaño la negra hermosa en la ciudad de Medellín Carbonileña hay que ir a comer rico miren los almuerzos ejecutivos deliciosos mañana es una gran sorpresa para que en el Parque Turbay vaya usted a comer almuerzos ejecutivos y también en Cañaveral junto a Comuntrasán está Carbonileña almuerzos ejecutivos y a la carta ahora en Cañaveral Carbón y Leña diferente y mejor que los demás porque todas las comidas rápidas son al carbón compre dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo los super martes y jueves de promoción Carbón y Leña Cañaveral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 684-0576 618-3871 Carbón y Leña Cañaveral Seguimos en impacto el defensor de los motociclistas en Ábrego norte de Santander que buen trabajo que hizo la policía capturó a tres helenos que se metieron en un hotel uno de ellos explosivista todos iban armados mínimo iban a atentar contra la población civil o querían matar policías pero los cogieron En el municipio de Ábrego la policía de norte de Santander luego de varias semanas de seguimiento lograron capturar a tres presuntos integrantes del LN según la información suministrada por las autoridades uno de ellos sería un experto explosivista Y en una operación logran la ubicación de estas personas que están ingresando a un hotel allá en el barrio Santa Bárbara del municipio de Ábrego donde se logra verificar mediante la individualización y requisa de estas personas cuatro armas de fuego fueron capturadas una persona de San Alberto Cesar San Martín de Loba Sur de Bolívar donde son naturales esas personas En el momento de la detención le fueron decomisadas cuatro armas de fuego y más de 50 cartuchos las cuales serán analizadas por balística para determinar si están involucradas en algún homicidio ejecutado en la provincia Encontraron en este municipio esperando unas discusiones y órdenes para atentar contra la fuerza pública Los detenidos al parecer pertenecen a la compañía comandante Diego del ELN y serían los encargados de adelantar acciones terroristas en las vías en zonas rurales de Ocaña abregó convención Teorama San Calixto Acarí y la playa pero muy bien están sintonizando ¿Cuál es el plan de choque que tiene la policía? que tiene la policía para combatir a la delincuencia un plan de choque que ordenó el mismo presidente santo William El plan de choque busca enfrentar delitos como la microextorsión el microtráfico el hurto en sus diferentes modalidades entre otros y busca fortalecer la seguridad durante los últimos tres meses del año Vamos a realizar un plan de choque efectivamente complementario durante todo este año venimos trabajando sobre algunos puntos críticos que hemos identificado donde se presentan el hurto en sus diferentes modalidades y también donde hemos hecho algunas intervenciones para controlar el homicidio las riñas las lesiones y sobre esto pues vamos a hacer una nueva revisión un análisis de seguridad para poder realmente identificar estos lugares y de esta manera pues iniciar este plan de choque que esperamos den los resultados importantes para mejorar la seguridad ciudadana en el área metropolitana Serán 90 días de acciones constantes por parte de la policía en acciones contra el crimen y la captura de personas requeridas por diferentes delitos Caramanga el área metropolitana tiene identificados 64 puntos como lugares para intervenir y conforme a esto pues estamos diseñando todo este plan que se va a implementar durante los próximos 90 días donde esperamos se den unos resultados importantes hay sectores críticos en el norte de la ciudad en la cumbre en Girón en Piedecuesta y en todo el área metropolitana en algunos sitios podemos decir que en todas las estaciones tenemos identificados algunos puntos críticos los cuales vamos a intervenir para lograr el control y neutralizar estas modalidades delictivas que se presentan en estos lugares en Santander la acción se extenderá las vías que son consideradas corredores turísticos como las que conducen a San Gil y los parques del Cañón de Chicamocha pues que se hagan buen trabajo efectivo por parte de la policía pero no que sea solamente una montadera para los motociclistas saludo para Samuel Espinel en el barrio Los Colorados y su hijita Carolina Espinel que nos están sintonizando saludo motero para ellos no se le olvide el fibrozen hay que comprarlos un buen producto llame para que lo disfruten de verdad que sí saludos saludamos también a Julio Miranda el médico de San Juan de Colón Estado Táchira en Venezuela para Marta Castañeda en la ciudad de Medellín para Dieguito Cartagena y su papá Álvaro Cartagena ah también para la esposa de Dieguito Cartagena mañana vamos a jugar fútbol en la Marte los que quieran ir a jugar fútbol en la Marte mañana lleven 5 mil pesos guayos y ganas de jugar de tener buen físico 5 mil pesos nos vemos mañana en la Marte a jugar fútbol Dios me los bendiga saludo motero bendiciones aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira el programa de la Iglesia 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 Gracias.